Tiene mi pueblo un rincón querido que nunca olvido Lleva por nombre, sección primera, pago por al Alí he nacido y alí he vivido toda mi infancia Hoy desde lejos yo te recuerdo, gurucuyá La tardecita del medenero nunca me olvido Los lapachales y su colorido dan esplendor Las golondrinas como jugando vuelan maquitos Y añalo lejos el grito macho de un labrador En la tranquera una guainita ansiosa espera Su gran amor Mientras el crepúsculo silencioso guarda en su lecho Todo el idilio de la región Los campos verdes de mi pueblito dan armonía Su ave brisa sobre el florido gamarra fue Yo cuando niño jugaba alegre por esa cena Cantando bajo iba repuntando bacaralé En la tranquera una guainita ansiosa espera Su gran amor Mientras el crepúsculo silencioso guarda en su lecho Todo el idilio de la región Mientras el crepúsculo silencioso guarda en su lecho Todo el idilio de la región ¡Gracias!